Bueno, venimos a presentar un presupuesto estimado, porque este presupuesto salió a fines de julio, antes de la evaluación, entonces es un presupuesto estimado que puede ser modificado, pero bueno, hay que presentarlo en tiempo informe, como hizo el gobernador. Así que el presupuesto es 13.559.435.000 pesos, lo cual representa un 49.34% de aumento con respecto al presupuesto presentado en el 2018. ¿Cuáles van a ser las prioridades? ¿Hacia dónde apunta este presupuesto? El IPS es una obra social, si bien tiene un contenido social hacia el afiliado, en salud. Nosotros tenemos la prestación en salud en la obra social, obviamente manejamos la caja previsional también, los aumentos, pero lo principal es la salud de nuestros afiliados. Estamos muy preocupados porque el presupuesto se vio modificado muchísimo con la dolarización y eso impacta directamente en los insumos y medicamentos, directamente. Es decir, tenemos un presupuesto que estamos pendientes de los vaivenes de la evasión del dólar, porque todo lo que es provisión de prótesis y medicamentos tiene valor dólar que no lo manejamos nosotros, son precios internacionales, son precios que vienen ya hechos, entonces tenemos que acatar y tenemos que cubrir. Lo que sí es importante es decir que a pesar de todas las devaluaciones que tuvimos en todo este tiempo, el presupuesto, nosotros mantuvimos el porcentaje de cobertura a todos los insumos y los medicamentos de nuestros afiliados. ¿Cuál es el que tiene el presupuesto 2019 y qué parte está ejecutado? Y más o menos ya unos 80, 85% tenemos ejecutado el presupuesto de más de 9.000 millones de pesos que presentamos en el 2019. ¿Dónde hubo mayor cantidad de pasajes? Lejos, la cobertura de medicamentos e insumos, lejos. Eso es lo que más nos ha avisado, fíjate que partimos de un dólar en el presupuesto de 34, 35, estamos en un dólar 63. Realmente eso es lo que nos ha, sobre todo los medicamentos, porque no solo hay medicamentos dolarizados, sino hay medicamentos que cubrimos de alto costo. Es decir, generalmente los medicamentos de alto costo el afiliado no paga nada, le cubrimos el 100%. Hay afiliados que, para darte dos ejemplos, dos afiliados que tenemos que son enfermedades raras, hay un afiliado que nos lleva 5 millones de pesos y medio por mes y otro afiliado que nos lleva 5 millones de 300 mil pesos por mes de medicamentos. Para que ustedes tengan en cuenta, son dos casos especiales que son las medicaciones más caras, pero después tenemos medicamentos que realmente han subido en forma exponencial. Hoy se habla que los medicamentos han subido en este año 2019 un 76%. Y en estos 3 años y medio de gestión, casi 4 años, el cálculo promedio de aumento de medicamentos es 349%. Gracias. Gracias. Gracias.